Todavía eso, cuando hay bloqueos, nos dan instructivos, tránsito y la terminal que hay bloqueos. En todo momento no tenemos. Normalmente hemos visto que están llegando, anoche llegaron también los del sindicato Transpando. Yo creo que no hay bloqueos, llegaron a las 6 de la tarde, como también ha salido a las 6 de la tarde. ¿Hay demanda de pasaje? No, señor. No tenemos demanda por esta fecha, no tenemos demanda de pasajes. Salimos con lo que nos llega, salimos. Eso es un perjuicio para toditos, tanto como para el pueblo, para todos en general, porque eso es lo que genera aquí el dinero. Si no hay esa entrada, entonces estamos todos, empieza a subir todas las cosas también, lo que hay aquí, para las amas de casa. Instructivo nos llega de parte de tránsito y la termina. Por ahora no nos ha llegado ningún instructivo. Normal, normalmente se está vendiendo, estamos saliendo, hasta que no nos den un instructivo, no nos vamos a parar. Bien. Bueno.